Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien, que las penas tienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz, como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar, yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz, como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Una vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Pocas amistades a la más sincera la llevo a la lista Pocos los amigos, los que me ayudaron y eso nos olvida Los que se pasaron, ahora vienen solos, es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren que no lo tengan y eso es pura envidia Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y eso vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con coño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Puro comando señores Ahí Voy para adelante y eso manejando varios ofendidos Ahora que se ofenden les diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo, pues estoy agradecido Pero no fue dado, bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo, ni paparroneando, ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado, ya que estoy al tiro Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo, pero también malo, si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidan las penas Hoy se bebe Cuando me dijo que me amaba, pensé que era cierto Pero el que ama no traiciona, me estaba mintiendo Aunque el alcohol es la salida y es necesario Para cambiar el paladar después de este trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidan las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidan las penas Hoy se bebe Olvido los problemas en casa Ya los dejo encerrados Y llamo a todos mis amigos para darle un trago La noche está para cerveza, licor aguardiente Hoy yo me olvido el pasado y vivo el presente Hoy se bebe, hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy voy a beber hasta la última gota Me voy a borrachar por ti y por mi Pues cuando toca, toca Hoy voy a beber hasta la última gota Me voy a borrachar por ti y por mi Pues cuando toca, toca Hoy se bebe, hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe Oye Carolina Quédate conmigo Hola Carolina ¿Cómo te va mi amor? Hace mucho tiempo que no estás conmigo Que no sale el sol Déjame abrazarte Dame tu calor Abre mi ventana Todas las mañanas cantará el amor Hola Carolina ¿Cómo te va mi amor? Cuéntame qué has hecho Dime lo que pasa en tu corazón Yo guardo tu libro Yo guardo tu flor Hoy que estás de vuelta Abriré mi puerta para que entre el sol Te extrañé de noche Te extrañé de día Cuando me dormía Oía tu voz Dame tu taltura No te vayas nunca Quédate por siempre en mi corazón Música 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 Hola Carolina ¿Cómo te va mi amor? Hace mucho tiempo que no estás conmigo Que no sale el sol Déjame abrazarte Dame tu calor Abra mi ventana Todas las mañanas cantará el amor Hola Carolina ¿Cómo te va mi amor? Cuéntame qué has hecho Dime lo que pasa en tu corazón Yo guardo tu libro Yo guardo tu flor Hoy que estás de vuelta Abriré mi puerta para que entre el sol Te extrañé de noche Te extrañé de noche Te extrañé de día Cuando me dormía Oía tu voz Dame tu ternura No te vayas nunca Quédate por siempre en mi corazón Agrupación Internacional San Salvador San Salvador Comando Andorio Vamos a cantar Pagando pasó la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me espanta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Yo soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle costo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra O canto Agrupación Internacional San Salvador El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle costo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nadita mi amigo Antonio No más un puño de tierra Agrupación Internacional San Salvador Y Comando Ella me llamó rompiendo Todo entre ella y yo Y dice que encontró Otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Me pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pidió olvidar Sus besos y abrazos Y para el final Bromear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que puede ser amigo De alguien que yo tanto amé Si aún la tengo aquí conmigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que le voy a hacer Para continuar Vivir así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Comando Comando Agrupación Internacional San Salvador Comando Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Me pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pidió olvidar Sus besos y abrazos Y para el final Bromear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que puede ser amigo De alguien que yo tanto amé Si aún la tengo aquí conmigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que le voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Corazón Vagamundo Vagamundo Como de que hay Yo no sé por qué Mi corazón Es un vagamundo Mi única razón De querer amar De querer amar A todas las mujeres Del mundo Yo ya hice de todo Para ser sincero Más es tan grande Lo que siento Yo no soy culpable Yo no soy culpable De que mi corazón Sea así tan errante Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo Corazón vagabundo Corazón sin amor Corazón sin amor Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo Yo ya hice de todo Para ser sincero Más es tan grande Más es tan grande Lo que siento Yo no soy culpable De que mi corazón Sea así tan errante Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo Más de una sufriendo Y siempre vas dejando Y siempre vas dejando Y siempre vas dejando Vamos haciendo el amor Y después te vas Si crees Que no te convengo Más de una sufriendo Cojado Más de una sufriendo Solo vas a abrir Más de una sufriendo el amor y después te vas si crees que no te convengo, solo una vez más quiero hacerte mía porque a eso vengo, si se descompuso esta relación pues no la arreglamos, solamente te hacemos de nuevo el amor y después nos separamos, vamos haciendo el amor para que los gritos no sean por coraje, sigue hasta la puerta todo tu equipaje, yo mismo te pago tu boleto de avión, vamos haciendo el amor para despedirnos de buena manera, que al final de cuentas no eres la primera que se va con otro, pero no me importa, yo mismo les pago el boleto a los dos vamos haciendo el amor para que los gritos no sean por coraje si ya está la puerta todo tu equipaje, yo mismo te pago tu boleto de avión vamos haciendo el amor para despedirnos de buena manera, que al final de cuentas no eres la primera que se va con otro, pero no me importa, yo mismo les pago el boleto a los dos vamos haciendo el amor y después te vas si crees que no te convengo yo te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar yo te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar yo te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar No reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con tu expresión me has pagado Pero ahora ve, ve, ve Si una vez dije que te amaba Pues me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que algún día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con tu expresión me has pagado Pero ahora ve, ve, ve Si una vez dije que te amaba Pues me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Durango y Coquito! ¡Ay! Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Ángel Reyes La voz que enamora Para ti Comando Ahí Hoy te vi partir Y mi corazón Se quedó sin ti No pude decirte Cuanto te amo Tan solo vi Tus prisas por irte de aquí No se que fui en tu vida Mas sin embargo Fuiste todo en la mía Ya no puedo llorar Yo más por ti Mis ojos Se quedaron sin llanto Y hoy te dejo partir Amándote tanto Y todas mis lágrimas Que he derramado De nada sirvieron Pues no te importaron Pues no te importaron Nunca valoraste Lo que yo te amaba Jamás pensé Que me abandonarías Siempre pensé Que tú eras mía Ahora me toca Vivir tu recuerdo Aunque por dentro Sé que estoy Muriendo Mientras disfrutas Tu libertad Esa libertad Y que tanto buscaste Fue mucho tiempo Empezar en marcharte Hasta que por fin Lo lograste Música Música Ya no puedo llorar Yo más por ti Mis ojos Se quedaron sin llanto Y hoy te dejo partir Amándote tanto Y todas mis lágrimas Que he derramado De nada sirvieron Pues no te importaron Nunca valoraste Lo que yo te amaba Jamás pensé Jamás pensé Que me abandonarías Siempre pensé Que tú eras mía Ahora me toca Vivir tu recuerdo Aunque por dentro Sé que estoy Muriendo Mientras disfrutas Tu libertad Esa libertad Y que tanto buscaste Fue mucho tiempo Empezar en marcharte Hasta que por fin Lo lograste Vivo de tu recuerdo Música Comando Ay Música De que me presumes Rico, vanidoso Si somos iguales Si aun con tu dinero También tienes penas También tienes males A ti tu riqueza Ante tu tristeza No te vuelve inmune Y a mi la pobreza Con los de mi clase Más y más me une Tu estilo de vida La presión te aumenta Y te quita la calma Yo vivo tranquilo Con la pena en el pecho Y paz en el alma Tu tienes empleados Que por unos pesos La espalda te cuida Y yo tengo amigos Que sin un centavo Dan por mi la vida Música Tu caso es enorme Pero se termina ¿Dónde está la barda? Y yo tengo un monte Que no la recorro Ni en varias semanas Tú pa' refrescarte Tienes la piscina En agua cristalina El río en que me baño No sé dónde empieza Ni dónde termina Y ricos o pobres Los olores son los mismos Ay Malgastas tu tiempo Y descuidas tu vida Por buscar fortuna Mientras yo disfruto Cantando a la noche A la luz de la luna Vives angustiado Pensando que puedan caer Tus finanzas Yo al cielo bendigo Si en el día en que vivo Pa' comer me alcanza Te duermes soñando Sonar las sirenas Siguiendo a los pillos Cuando a mí me arrolla La noche serena Y el canto del grillo Prende diez alarmas Y en la medianoche Temblando despiertas Yo duermo tranquilo De pierna tirante Y con la puerta abierta Date cuenta de eso Que aunque tengas oro Y yo tenga cobre Fíjate por dentro Ni quién es el rico Ni quién es el pobre Si el día de la muerte Cuando ya la tumba Nuestro cuerpo envolve Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Que se mueran de envidia Comando Yo no entiendo Por qué hay gente Que les duele Si a uno le va bien Sé que hablan Que critican La verdad es que no entiendo Por qué Lo que tengo Me lo gané a pulso Y nadie me ha tenido Que dar Porque entonces Les duele mi triunfo Si el sudor De mi frente Ahí está Ahora que no era De envidia No de preocuparme Por el que dirá El que es honesto Con su propia luz brilla Duele al que duela Lo mismo me da El que es honesto Con su propia luz brilla Duele al que duela Lo mismo me da Esos pocos Se rieron Murmurando de mí Por ahí Yo les dejo Mi consejo De que vivan Y dejen vivir Que se ganan Viviando lo ajeno No comprendo Por qué Su sufrir Si en la vida De nadie Me meto Pero al fin Este mundo Es así Ahora que mueran De envidia No de preocuparme Por el que dirá El que es honesto Con su propia luz brilla Duele al que duela Lo mismo me da El que es honesto Con su propia luz brilla Duele al que duela Lo mismo me da Soledad Soledad Es tan tierna Como la amapola Soledad Que vivió siempre En el trigo Soledad Sin necesidad De nadie Ay mi soledad Soledad Es criatura Primorosa Que no sabe Que es terremosa Ni sabe Ni amor Ni engaños Ay mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera El de adonde naciera La vaco se llora Y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero Así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial Pero yo la quiero Así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial Soledad No sabiendo ni a donde va Que feliz vive mi soledad Soledad Es tan bella Como una paloma Y tan clara Como un sol Que asoma Por entre los matorrales Ay mi soledad Soledad Es criatura Primorosa Que no sabe Que es hermosa Ni sabe De amor Ni engaños Ay mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera El de adonde naciera La vaco se llora Y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero Así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial Pero yo la quiero Así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial No sabiendo ni a donde va Que feliz vive mi soledad Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes Serían días tristes Y noches sin final Contigo todo es claro Transparente Yo nunca pude amar así Cuando conocí Cuando conocí el amor Es joven nuestro sueño Podemos ir volando al sol A ver Créeme Créeme Solo vivo para amarte Nadar a cambiar mi amor Por ti Y tú debes saber Y tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nadar a cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nadar a cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo 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 Tu luz me guiará Y donde yo esté serás mi estrella Mi calor, mi buen amor Sé que tu luz me guiará Es joven nuestro sueño Aún podemos ir volando al sol Ojalá Créeme Créeme Solo vivo para amarte Nadar a cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nadar a cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada hará cambiar mi amor por ti Si bien sabías que te quería Y con un beso correspondías Dime cuál fue tu intención De sembrarme una ilusión Cuando decías que te marchabas Era porque seguro te esperaba No tuviste compasión Me pisaste el corazón Nunca entendí tu indecisión Y porque siempre fui tu segunda acción Y si me contestabas Cada noche fría Solo era escondida En busca de consuelo Porque siempre fui tu vela encendida Y cuando te veía para amanecer No solo era escondida Porque a tu corazón le pertenece a alguien Y nunca serás mía Ella es, ella es, ella es Ella es, ella es Niña es, ella es, ella es, ella es понимada juego y nada más, nunca entendí tu decisión, ni porque siempre fui tu segunda opción. Y si me contestabas cada noche fría solo era escondida, en busca de consuelo porque siempre fui tu vela encendida, y cuando te veía para amanecer no solo era escondida, porque a tu corazón le pertenece a alguien. Y si me contestabas cada noche fría solo era escondida, en busca de consuelo porque siempre fui tu vela encendida, y cuando te veía para amanecer no solo era escondida, porque a tu corazón le pertenece a alguien, que nunca serás mía. Bandidos del amor, y comando, y comando. Quedaría yo, porque fueras tú la que me espera, cuando vuelvo a casa cada día, en vez de esta total melancolía, en vez de esta maldita soledad. Quedaría yo, porque fueras tú, quien me quisiera, quien conmigo amaneciera en mis brazos, quien camine con su vida, tras mis pasos, la que ordena y manda en mi corazón. Quedaría mi vida, porque fueras tú mi amada, y al despertar rayo de luz sobre mi cama, nunca he deseado a mi lado, a nadie tanto, como te quiero a ti tanto. Quedaría mi vida, pero hoy ni me has mirado, y estoy a punto de morir enamorado. Pero voy a golpear tu corazón, hasta que escuches mis llamados. Quedaría yo, porque fueras tú, quien me extrañara, la que me llevara siempre en su mente. La que me calmará, cuando estoy ardiente, la que fuera para siempre mi mujer. Daría mi vida, porque fueras tú mi amada, y al despertar rayo de luz sobre mi cama, Nunca he deseado a mi lado, nunca he deseado a nadie tanto, como te quiero a ti tanto. Daría mi vida, pero hoy ni me has mirado, y estoy a punto de morir enamorado. Pero voy a golpear tu corazón, hasta que escuches mis llamados. Aquí estaré, como siempre a tu lado. Aquí estaré, por si no sale el sol y te sientes nublado. Aquí estaré, por si alguien te destroza el corazón. Aquí estaré, para amanecer contigo. Aquí estaré, para darte mi calor. Aquí estaré, por si te sientes sola y te hace falta abrigo. Aquí estaré, para ser el amigo que te dé la razón. Para darte un beso grande, para amanecer contigo, para recordarte amor, que tú eres importante. Para darte la confianza, si es que alguien te la quitara, para no dejar que muera la esperanza. Aquí estaré, para amanecer contigo. Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague la ilusión. Aquí estaré, mientras viva mi corazón. Aquí estaré, por si te sientes sola y te hace falta abrigo. Aquí estaré, para ser el amigo que te dé la razón. Para darte un beso grande, para amanecer contigo, para recordarte amor, que tú eres importante. Para darte la confianza, si es que alguien te la quitara. Para no dejar que muera la esperanza. Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague la ilusión. Aquí estaré, mientras viva, en mi corazón. Aquí estaré, cuando se apague la ilusión. Aquí estaré, cuando se apague la ilusión. A bailar con esta pinta En la sala, en la cocina, todo el día estoy de fiesta A bailar con esta pinta Siempre pinta controlado, a pesar de ocupado No faltaba en mi trabajo Hoy que vivo complicado, ando tan desanimado Y no cumplo los horarios Yo estoy desconfiado, que tomé el café colado Preparado con hechizo Ella me da un abrazo, ni me acuerdo de eso En cualquier momento muero A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta Todo el día esto pasa, amanece, anochece A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta A bailar con esta pinta En la sala, en la cocina, todo el día estoy de fiesta A bailar con esta pinta Rico sabor ¡Como tanto! ¡Ay! Yo me enamoro de una hermosa solterona La cuartona quiere ser mi la patrona Y mis parientes ya me están criticando Están diciendo que es una vieja mañosa Ella es madura, tiene más de treinta años Pues para mí lo que importa es la persona No me interesa si ella es viejona Mujer madura es mejor en el amor No me interesa si ella es viejona Mujer madura es mejor en el amor Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme Tienes mi dirección Yo te espero por acá Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme Tienes mi dirección Yo te espero por acá Puse una cámara redonda Coloqué colchón de agua Y una luz para alumbrar Puse un cuarto con espejos Para ver de todos lados Cuando entres a bañar Tiene un hidromasaje Y una cama solar Para ponerte a broncear Buena música de fondo Todo es incomprovinso Yo te espero por acá Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme Tienes mi dirección Yo te espero por acá Yo te espero por acá Yo te espero por acá Tú sabes dónde encontrarme Tienes mi dirección Yo te espero por acá 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 Aquí les traigo esta cumbia Que tiene rico baile Vamos todos a bailarla Y a cantarla como es Porque la cumbia está buena Y es ritmo de igualdad Y yo les voy a explicar Cómo la deben bailar Hay que mover las caderas Para sentir el compás De las colleras Y para darle emoción En esta forma se debe de gritar Ey, ey, ey Bailala Ey, ey, ey Aquí les traigo esta cumbia Que tiene rico baile Vamos todos a bailarla Y a cantarla como es Porque la cumbia está buena Y es ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar Cómo la deben bailar Hay que mover las caderas Para sentir el compás Para sentir el compás de las colleras Y para darle emoción En esta forma se debe de gritar Ey, ey, ey Bailala Ey, ey, ey Bailala Yo me voy a explicar Y yo me voy a explicar Quiero que en tu camino te vaya bonito Quiero que halles cariño por donde vas Quiero que mi recuerdo lo guarde cerca del corazón Y si te acuerdas de mi un poquito sea con amor Quiero que en tu camino te vaya bonito Pero más quisiera que nunca te fueras Vida enamorado por siempre a tu lado Que no lo conocieras, que no le creyeras Que no te convencieran sus falsas promesas Pero hoy me dejas, Dios te bendiga Sé feliz Sígueme Quiero que en tu camino te quieran bonito Y quiero que seas valiente si hayas dolor Quiero que te des cuenta de que no hay nadie Igual que yo, que te vi todo Y que por siempre te guardo amor Quiero que en tu camino te vaya bonito Pero más quisiera que nunca te fueras Vivir enamorado por siempre a tu lado Que no lo conocieras, que no le creyeras Que no te convencieran sus falsas promesas Pero hoy me dejas, Dios te bendiga Sé feliz Sé feliz Pero hoy me dejas, Dios te bendiga Sé feliz Sé feliz Sé feliz Viva la vida Comento Comenta Yo tejé atrás la amargura Y tiré sus recuerdos al viento Y te viene alto ¡Viva la vida! El sol que andaba medio ausente, volvió a brillar nuevamente En la sonrisa de la mujer querida Mis lágrimas secaron para siempre, su presencia hizo que ya no esté solo No siento más esta ansiedad tan loca Cuando de amor estaba casi muriendo, sentí sus labios devolviéndome la vida La respiración de boca a boca Solo el amor vale todo en la vida, solo el amor es la inspiración Sin amor la esperanza está perdida, por amor escribí esta canción Solo el amor vale todo en la vida Solo el amor es la inspiración Sin amor la esperanza está perdida, por amor escribí esta canción Que viva el amor Mis lágrimas secaron para siempre, su presencia hizo que ya no esté solo No siento más esta ansiedad tan loca Cuando de amor estaba casi muriendo, sentí sus labios devolviéndome la vida La respiración de boca a boca De boca a boca Solo el amor vale todo en la vida, solo el amor es la inspiración Sin amor la esperanza está perdida, por amor escribí esta canción Solo el amor vale todo en la vida, solo el amor vale todo en la vida Solo el amor vale todo en la vida, solo el amor es la inspiración Sin amor la esperanza está perdida, por amor escribí esta canción Sin amor la esperanza está perdida, por amor Gracias.